El gusto, el gusto de las doce. Tranquilos, ya estamos aquí. El gusto de las doce. Amigos, estamos de vuelta ya en el gusto de las doce. Gracias a todos por mantener la sintonía. Y nos encontramos ahora mismo con nuestra querida amiga Delisa Francisco Vázquez, quien es Miss República Dominicana del Reinado Internacional del Café. Bienvenida. Aquí no hemos tenido una reina nunca. ¿Es verdad? ¿Primera vez? Claro, primera vez. Qué honor. Es un honor para nosotros también. Gracias, gracias. Háblanos un poco de este tercer concurso, bueno, de este tercer no, de este concurso que debo decir, y hablando ya del tercer, que es el más antiguo del planeta. Bueno, del planeta no, pero de Latinoamérica sí. De Latinoamérica sí. Sí, sí, bueno, el Reino Internacional del Café se hace en Colombia todos los años, dentro de la Feria de Manizales. Es más que un concurso de belleza, es un tributo a la caficultura manizaleña y de todos los países, de todas las candidatas. Entonces, bueno, es un súper honor para mí. No, claro. Y la República Dominicana ya. ¿Cuál es el proceso y qué se toma en cuenta? Se toma café, café. Porque es un certamen, ¿no? No, 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 se toma en cuenta. Ah, ok. Ahí le digo café. ¿Qué se toma en cuenta para elegir a las reinas? Bueno, por lo regular allá es una feria, entonces se habla mucho de cómo las reinas son aceptadas por el pueblo y de las cosas que, bueno, es el reinado del café, es mucho conocimiento del café tanto de tu país como del café colombiano, claro está, porque se basa mucho en la cultura colombiana, en la cultura del café, en la agricultura, el trabajo y sus frutos y todo eso. Bueno, pues excelente, Haroldo. ¿Usted conoce, usted ha ido a alguna finca de café? No, es que es una plantación, una plantación, pero se llaman fincas también. Plantación, plantación cafetera. Ah, lo rico decimos plantación. Los ricos. Ahora aquí yo, pero yo te voy a decir una cosa, una finca, ¿qué es una finca? Lo que no es tu casa. Oye, lo que no es tu casa, digo. Es una casa tuya que tiene animales. No necesariamente, no necesariamente. ¿Tú una finca? Si es por animales, tenemos una finca heavy. La finca de la 12, empezando por Jordán. No, lo que pasa es que si tú no tienes animales en una casa que no es tu casa donde tú resides, entonces se le puede llamar villa, una villita. No necesariamente. No, él todavía está evolucionando. Para que yo, cállate de la boca y ya. Para poder concursar hay que saber cuál es la café. La segunda parte es la va a decir. Eso, eso se hace en Colombia, ¿verdad? Sí, en Manizales. ¿Qué tiempo entonces Manizales tú tienes por allá? ¿Tú vives allá? ¿Tú vives aquí? No, no, yo vi en Estados Unidos. Tú vives en Estados Unidos. ¿En qué parte, muchachita? No. Muchachita, te metí un candidato. ¿Me metí un candidato? Sí, yo te digo como una boca al candidato. Yo no, pero es que parte de Estados Unidos. En New Jersey. En New Jersey. No, sí, se le ve. Se me paga tase, se me paga tase. Bueno, nosotros somos allá de Patterson. Sí, de Patterson. Claro, sí, 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 claro, claro que no. Teorquís. Perdón. Teorquís, tú eres de la gente de Orquídea. No, no, no. No, 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 amiga de nuestro querido amigo Ralph, muy fuerte, nuestro amigo Ralph. Mira, entonces ya esto te hace, por ejemplo, se realiza un concurso o simplemente ya eres reina aquí de República Dominicana y vas en representación de. Sí, voy en representación de República Dominicana y me coronó Miss Mundo Dominicana que ha tenido la franquicia por 20 años ya, entonces sí, por un casting, mediante un casting. Ah, no, pero perfecto. Sí, muy digna representación. Con esto lo que se busca es como representar el café, ¿verdad? Sí, en la cafeicultura Dominicana en Manizales, sí. Bueno, no, pero eso está muy bien. Llamada, tenemos 829-947-9620, buenas. Oh, ¿y qué fue? Ay, se fue. Buenas. Nunca fuiste un reinado allá. Sí, pero yo nunca fui reinada para el reinado de café. Ok. Pero tú fuiste a Colombia. Pero ese concurso es sumamente importante. De hecho, el año pasado ganó una venezolana. Claro, bueno. Y para nosotros... No, 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 no. Perdón. ¿Cómo que está ahí la llamada? Buenas. ¿Qué tenemos todo? ¿Qué tenemos? Ay, mi madre. ¡Malo, madre! Cuando él llamó a esta hora, ya está pasado. Dime, ¿qué día es hoy? Oye, ¿no pone? Eh, no, el diablo, se arregló el día. De ahí se puede brincar para Miss Universo también. De ahí se puede aplicar para Miss Universo también. Eh, no tiene ninguna relación. Ella gana automático. Ey, ey, que tú ganas automático, dice. Gracias, gracias. Nos vemos, voy para la montaña. Bye. Del hermano. Bye. El va a esquiar para la montaña. ¿Cómo te ha llamado la atención? ¿Concursos de belleza? Bueno, sí, o sea, Miss Mundo Dominicana me llama mucho la atención. Miss República también, pero me inclino un poco más por Miss Mundo. Tiene, tiene... Yo no conozco la diferencia. Es como reinado. Porque lo que pasa es que Miss República manda a la candidata al Miss Universe. Ah, y Miss Mundo. Entonces, Miss Mundo manda al Miss Mundo. Mi Mundo Dominicana manda a Miss Mundo. Buenas. Oye, entendí, ya sí entendí. Eso es Televisa y Univisión. Buenas. Nada, muchachones. Wow, voy a ver, estoy tirándote como... Mira, es alto conocido, señores, que caraquillo. Es un conociente del idioma inglés. ¿Conociente? Conociente, sí, claro. Toda la pregunta que le vaya a dirigir a la reina, sea en inglés, por favor, caraquillo, ayúdenos ahí. Fácil, sí, sí. No, oye, que le haga la pregunta en inglés, porque ya está hablando en español. No, ya está hablando en español. Claro, buenas. Caraquillo, ¿por qué no vamos a broma mucho con eso? Buenas. Juan Carlos, dale la Navidad Libre, caraquillo. A Palen y jefe de Nueva York. A Palen. Óyeme, de verdad, felicitar. Yo creo que si te dispones a ser mi república, puede tener la corona. Es una mujer muy hermosa, inteligente. Dios te bendiga. Claro, ahí está. Parte de los tigres no han entendido que la joven pertenece a mi mundo. Es como que yo venga aquí a hablar de otro programa de competencia de esta vaina. Me van a poner loco. Buenas. Espérate. Buenas tardes, señorita. Mire, yo... Juan Carlos, ¿tú puedes llamarle a Magali? Ay, que magali pertenece. No, ay, ay. ¿Puede qué es? Ay, Dios mío. Yo creo que yo la tengo ahí. Buenos días. Sí. Nosotros nos sentimos muy, muy complacidas de poder recibirla. Ha sido algo que nosotros quisiéramos, mujeres así como hermosas, que puedan compartir con nosotros. Y entonces, suelta el cable que usted está cogiendo corriente a la mañana. Ah, disculpen, disculpen. ¿Por qué parte de Puerto Rico? Oye, soy dominicano. Soy dominicano. Ay, Dios mío. Entonces, el carriquillo, tú que eres conocedor del café. Claro que sí. Conoces, por ejemplo, ese café que le llaman caracolillo. Muy bueno. Claro, claro. Se da en la ciudad profunda de caracoles. Incluso. El caracolillo se va al sur de Francia. Aquí tenemos Marahona el café arábico. ¿Eh? ¿El café arábico? El café arábico. Sí, el café. Sí, sí. El de Barahona proviene de los campos elicios de Arabia. ¿De Arabia? A profundo, al norte de la isla. ¿Al norte de la isla, verdad? ¿Al norte de la isla? ¿De cuál? Barahona está en el sur. Eso es lo que no sabemos. ¿De cuál? No sabe. Él mete un tema cierto. Y mete otro que no tiene nada que ver. El café arábico viene de África. ¿Viene de África? Sí. Por razón yo veo que ese café cuando lo pegan, bota como un tambor. No hay. Y como una boina ese café. Aquí se hizo una feria del café. ¿Es verdad? O sea, aquí vinieron a anunciarla, ¿sí? ¿Es verdad un café? No, claro. ¿Es verdad un café? Ay, sí. En la zona colonial, es verdad. Ahí vinieron. Es una feria del café. Muy buena. ¿Verdad? Buenas, buenas. Buenas tardes. Carraquillo, por lo menos, si fuera como el mono ese, yo creo que en África, que en Australia, que hace el café ese, el Copiluac, que es uno de los cafés más caros del mundo. Carraquillo, por lo menos, hace eso. Con todo disparate que tú hablas. Hay un café que se lo come un cerdo y cuando lo procesa. No, no, Carraquillo. No, no. Oye, no, no. Culpa, de verdad. Delisa, te pedimos disculpas. Una cava de café. Procesa de café. Es un jabalí se lo come y cuando lo procesa. Sí, es un caro. No. Es verdad que eso es verdad. Sí, por eso, sí. Pero dame un segundo, yo vamos a hablar con Delisa. Delisa, esto es, o sea, ¿ustedes tienen algún patrocinio también para todo esto o usted descubre los gastos? Depende siempre de la candidata, en verdad. Hay candidatas que consiguen patrocinios, hay candidatas que no. Yo tengo ciertos patrocinios y también parte de los gastos son, pero eso es una decisión personal. Y aquí, aquí no hay una marca de café que busque, que se represente. O sea, vamos a buscarla. ¿Eh? Vamos a buscarla. Pero aquí hay que buscar esa marca de café. Claro, porque cuando viene a veces... Aquí hay varias. Porque, ¿qué se busca con esto? Enaltecer el café. Claro. Como producto insignia. Sí, claro, claro. De cada país. Entonces, yo lo que le exhorto a esas marcas de café de aquí, de que digan, bueno, mira, yo quisiera patrocinar para enaltecer mi marca. Y que también tuvo de ahí de SIDA y poder decir, bueno, sí, mira, esto vamos bien representada adelante, Harold Díaz. No sé si lo dijiste, porque veo en tu Instagram, si la busca en Instagram. Él siempre la busca en Instagram. Él siempre la busca en Instagram. No. ¿Cómo es que él anda tan bien? Señor, hay que informarse. Pero sí, ¿cómo no? Que vamos por la cuarta. Ya República Dominicana tiene tres ganadoras. Tiene tres coronas. La primera fue nuestra hoy ministra de Cultura, Milagros Germán. La primera corona, sí. Y también Cándida, Lara y Sofina Elba, extrajeron las otras dos. Bueno, no, pues de verdad que con esto desearte mucho éxito. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Bueno, la final es el 7 de enero. Yo me voy a Colombia el día primero. El día primero. Ah, ¿verdad? ¿El domingo? Sí, en una semana. Ya mismo. ¿Yo voy para allá? Vamos, vamos, vamos. ¿De serio? No, no. Vamos a las banderas dominicanas allá, pues ya. Me va para allá, pero es lo que voy a chancletear para Colombia ya. Mira, esa feria se da chulísima, tú deberías ir. Sí, no, voy para allá. Es la más grande de América. La feria más grande de América. No, sí, no. ¡Guau! Por Dios. Ahora tú puedes patrocinar la terracita de tu chef. Claro. Patrocínila, aunque sea 10 mil o 12 mil dólares para que ella tenga gastos. Y ya tú no le ibas a despedirse. Muchísimas gracias, Elisa Francisco, por estar aquí. De verdad, todo el éxito del mundo en esto se le puede llamar certamen, ¿verdad? Sí, un certamen. Porque lo es. Porque lo es. Y también, bueno, desearle éxitos a nuestro país como productor, caficultor, y que nosotros podamos también tener otro éxito más en este gran certamen. Que así sea. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Ustedes no se muevan de ahí. Recuerden, pueden seguir a Elisa, igual que como Harold lo hizo. De lo rápido. Arroba a Elisa Francisco. Elisa Francisco, ahí la puede encontrar para que la siga en Instagram y le mande todas sus buenas vibras. Amén. Amén. Gracias, gracias. Ya volvemos. Esto es El Gusto de las 12. El gusto. El gusto de las 12.